¡Tú vas primero! Tenemos contacto directamente desde La Habana con otro protagonista más de este momento. Alguien que Humbertico Pitonizo López se pierde la oportunidad de tener. Felicidades, mi hermano. Michael, ¿qué andas? Michael, ¿tú andas por la calle? Hola, mi hermano. Estamos en vivo en directo desde La Caliente con Michael caminando por la calle. Tandelones con tostones. Oye, mi hermano. Caminando aquí por mi barrio. Viendo a la gente que hacía rato no veía, mi hermano. Súper conectado, Chucho. Gracias, bro. Un abrazo. Gracias, mi hermano. Aquí, a mí, nos detuvieron a mí, a Anameli. Y entonces, cuando nos detuvieron, nos dividieron. Me llevaron para una estación por ahí, por una estación de esas, a la calle aquí, que hay una pila de estación, ¿entiendes? Aquí en... Hola, espera, te veo. Hola, mi hermanito. Ahora te veo, ahora te veo, mi hermano. ¿Qué? Oye, oye, súper conectado, va a ir a los cojos ahí. Oye, entonces, Chucho, aquí con los vecinos del barrio. Entonces, mi hermano, como te iba diciendo, me llevaron para una estación de policía ahí. Ahí me tuvieron alrededor de como cinco o seis horas. Cinco o seis horas con la misma, con el mismo, con el mismo, con la misma historia, con la misma película, con el mismo esto, con lo mismo lo otro. Como si yo fuera a dejar de hacer lo que hago, ¿entiendes? Yo no voy a dejar de hacer lo que hago porque realmente yo no hago nada. Yo no hago nada que no sea reclamar derechos y libertad, que aquí no hay. ¿Entiendes? Y supongo que a Anameli le han dicho lo mismo. Y yo sé que ni ella va a dejar de ser quién es, ni yo voy a dejar de ser quién soy. Y mucho menos San Isidro va a dejar de hacer lo que hace, ¿entiendas? Entonces, sí que, por lo tanto, mi hermano, me tiene sin órgano reproductor lo que piense el régimen respecto a mi persona. No, bro, esa gente terminaron. Michael, Michael, esa gente terminaron, esa gente están perdidos. El problema es que esa gente le han hecho creer, le han intentado hacer ver a Cuba que tú eres un terrorista. Un tipo que, miren, a ver ahora, a ver a él. Y el problema es que están sin nada, sin iniciativa. Porque como van a ser terrorista, lo tienen que hacer. Mira a mi barrio aquí, mi hermano, mira a mi barrio aquí, mira. Saluden a ellos. Mira a mi barrio aquí, bro. Mira a mi barrio aquí, hacerle que terrorista se cogea con el barrio, que terrorista habla con el barrio. Exacto. Mira a mi barrio aquí, mi hermano, hacerle. Mira a mi barrio aquí, mi hermano, hacerle bendiciones. Mar, que dan igual a las manos, bendiciones. Gracias, hermano. No, de verdad, nunca se haya visto. Ahora vamos ahí. Pablo, no dale marchazo. Mucho gusto, mi hermano. Mucho gusto y gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Súper conectados, seres super conectados. Ahí, por lo que ahora estoy en un, ahora hablamos, estoy aquí en vivo aquí. Estoy en vivo aquí, hablando con los niños. Sí, acero, 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 mi hermano. Claro, hermano, estamos ahí conectados. Acero, pero no te apures, acero. Mira, apagado, apagado, Mike, que sigo hablando con ese gente. Yo estoy disfrutando tanto. Yo estoy disfrutando tanto esa gente que te está diciendo, acero, yo nunca te había visto. Oye, un abrazo. Oye, te descargo. Acero, oye. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo soy un terrorista? ¿Quién cree eso, Chucho? Eso no lo cree nadie, bro. Los terroristas están presos en Guantánamo, en no sé dónde, en no sé dónde más. Los terroristas no caminan por la calle a hacer eso. Eso está claro, bro. ¿Entiendes? Lo que tenemos que seguir educando al pueblo a que siga abriendo los ojos. Nunca vamos a dejar de hacer el trabajo que hacemos porque no hacemos nada malo. Simplemente reclamamos derechos y libertad que necesitamos como personas, ¿entiendes? Y eso el pueblo lo entiende. Lo que muchos tienen miedo y susurran, pero hay algunos que también temen como yo, porque yo temo que me maten, pero no susurro. Lo digo en Bojarte, ¿entiendes? Pero aquí todos tenemos algo que perder, Chucho. ¿Entiendes? Pero es la realidad, bro. Es la realidad. Ya tú estás viendo. Todo el mundo se conecta, bro. Te quiero, Cere. Date un abrazo ungo grande ahí, Cere. Y estamos hablando, Cere. Súper conectado, mi hermano. No, yo te iba a hacer una pila de preguntas, Cere, pero después que veo eso, Cere, ya no sé qué decirte, hermano. No, es de pinga, es de pinga. Este es el barrio que me dio una serie y me dio crecer con el que hemos gasto diariamente. Michael, déjame hacerte una pregunta. Ahora sí, una pregunta que es seria, que sí, esa sí te voy a hacértela. Michael, mañana, por fin, que es 17 de diciembre, y había... Sí, 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 mañana, claro. Yo no habíamos hablado nada de esto, pero estaba el comentario. Mañana es el día de la penedinación en el rincón y vamos a entregar la ropa. Yo y Anameli vamos a entregar la ropa de presos, porque yo no nací con esta ropa, ¿entiendes? Entonces, vamos a entregarla correctamente ahí y vamos a pedirle a San Lázaro por todos los presos políticos que en Cuba. Ahora yo oíro, ahora yo oíro, ahora yo oíro, yo oíro de nuevo. Entonces, y la vamos a entregar, Chucho, cueste lo que cueste y si sea lo que suceda, vamos a entregarla. ¿Me entiendes? Es la cuestión. Dale, claro, hermano. Entonces, mañana se mantiene eso de la peregrinación. Hoy es un día bastante importante. Sí, 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 mañana se mantiene. O sea, importante, me refiero a que la gente esté pendiente, porque es el día donde hacen la velada, ¿no? Claro, así mismo, ¿eh? La velada también es un poco complicado. Así mismo, mañana es el día. Mañana es el día difícil. Mañana es el día. Pero ahí, olvídate de eso, mañana estamos puestos de nuevo. Estamos puestos todos los días, todos los días estamos puestos. No es que un día más y un día menos. Aquí tienes que levantarte puestos, porque si no te levantas puestos, te vencen, mi hermano, y no nos van a vencer. Porque primeramente no estamos diciendo mentiras. Eso es en primera. Así que al que le guste bien y al que no también, Chucho. No hay de ahora. Claro, Michael, disculpa. Ahora quiero... Dime, dime. Ahora quiero que... Voy a empezar a explicar unas cosas aquí, porque cada vez que abro por live, ellos encuentran cómo perturbarme la ESO. Entonces quiero convocar a toda la gente que nos siguen, a nosotros, que están puestos con nosotros, que nos sigan por el YouTube de Cántalo. ¿Entiendes? Porque voy a empezar a transmitir por ahí, por el YouTube. Porque el YouTube es más difícil que el régimen entre y te corte la transmisión. ¿Entiendes? Hacerle saber a todo el mundo que voy a empezar a transmitir por ahí, por el YouTube. Coño, buena esa. Y es más seguro. Claro, claro. Es un poco más complicado. Michael, te iba a preguntar, disculpa. Yo creo que te escuché decir, no sé si fue a ti o fue Luis Manuel, te pido mis disculpas en ese sentido. Pero creo que uno de ustedes dijo que cuando fueron detenidos ayer, una de las cosas que le dijeron fue que el Denny iba a salir a los seis meses. Es Denny. A mí no me dijeron eso. Ah, no. A mí no me dijeron eso. De hecho, ellos conmigo no hablan. De hecho, yo no dialogo fácil. Ellos conmigo no hablan de nada porque, Chucho, te digo algo, yo no tengo pensamiento político alguno. Yo protesto por lo que está mal hecho y voy protestando por ir para allá y llego hasta el fin de la protesta. ¿Entiendes? Pero no sé, es como que son cosas que yo nada más le digo, suerte en el día. ¿Entiendes? Que puede que sea verdad, pero igual no tendría que estar preso ni seis meses tampoco. Exacto, exacto. Eso es lo importante, que no tenemos que estar preso en ningún momento, ni un día. ¿Pero a qué terrorista? Ahora tú ves ahí a la base naval de Guantánamo y preguntas si tú has visto en la base naval de Guantánamo algún terrorista preso por seis meses echado. No existe. No, eso no existe. ¿Entiendes? Tú vas a las prisiones de verdad, donde están los terroristas y ninguno tiene seis meses de sanción. Porque no son terroristas, ¿entiendes? Exacto. A los terroristas se les echa cadena perpetua, se les apena muerte, ¿entiendes? Y lo acabamos de ver. Pero, Michael, además lo acabamos de ver, Acero, cuando te saludan la gente y te están diciendo, coño, Michael, Acero, coño, tú eres el animal, mi hermano. Yo nunca te había visto en mi vida, pero coño, Acero, qué clase de huevo. Te descarco que... Hermano, existe una conexión. Es que Cuba es el... Es sobre la base de respeto, mi hermano. Yo en mi barrio trato a todo el mundo con mucho respeto, brother. Y la gente me admira y me respeta. Yo los admiro igual y los respeto, brother. Eso es lo que me incita más a mí a seguir haciendo las cosas correctamente, brother. Por ese pueblo, por esa gente, brother. ¿Entiendes? Sé que muchos no tienen el valor para decir basta. Pero poco a poco vamos a educarlos. Si para eso estamos aquí, chucho. Vamos a educarlos para que mañana ellos se levanten y den el perro. Igual que nosotros lo estamos haciendo hoy. ¿Vamos a educarlos? ¿Esa es la cuestión? Claro. Esa es la cuestión. Con respecto a... Disculpa, a tu niña, men. Por fin, la situación con tu niña y aquella situación que... La situación ahora estoy... Ahora estoy ahí... Parado, han seguido. En realidad tratando de hacerle el cumpleaños. Porque pasaba mañana el 19 que es el cumpleaños de Santos, ¿entiendes? Entonces estoy un poco ahí tratando de ver cómo consigo las cosas para el cumpleaños y eso. Que es su primer cumpleaños de Santos. Y ojalá le salga bien el cumpleaños, pero es lo que quiero. Pero claro. Claro que le va a salir bien a ser, pero ¿por qué no le va a salir bien? ¿Tú verás que sí? Claro. Ojalá, te digo, salga bien que se pueda comprar todas las cosas que quiera, que aparezcan las cosas baratas también, ¿entiendes? Y es la cuestión. En estos momentos está... Está en un momento ahí que las cosas cambian mucho de precio de un día para otro. Sí, no, cambian. Ya cambiaron ya de precio, vea. Lo que antes, el aguacate que valía 10 pesos, ahora vale 30 pesos. Ya el aguacate no vale 10 pesos. ¿Entiendes? No, de un día para otro. De un día para otro, eso no lo aguanta nadie, bro. Eso, 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 eso... Es como dijera, no me acuerdo quién dijo, esto es una empresa delictiva. Una empresa delictiva, ya que hablado hasta eso. Sí, es eso. Es eso. Es una empresa delictiva. Es eso, no, no es otra cosa. Son una empresa delincuente. ¿Y la industria de la multa? Cuídate. La industria de la multa, ¿qué es la que más dinero hay? Más que la industria alimentaria. Fíjate que comida no hay, pero el mundo tiene todo el mundo en Cuba. Todo el mundo en Cuba tiene multa. A la otra. Todo el mundo tiene multa. Ah, es la otra, la más grande. Ahí la gente pusieron una multa de 150 pesos. ¿A ti te pusieron una multa de 150 pesos? Sí, 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 sí. Me dice el capitán, me dice un capitán, cuando entro al carro me dice, Mike, según como tú nos tratas nosotros, nosotros te vamos a tratar. ¿Cómo le digo? Mira, tú a mí ni tienes que tratarme, ni yo quiero tratarte a ti. Ustedes van a traerme y ponerme donde te digan. Eso es su trabajo. Es decir, conmigo tú no tienes que hablar. Pero entramos para adentro, viene un... otro delincuente, porque son muchos delincuentes juntos, ¿entiendes? Otros delincuentes que están haciendo el papel de como que... ¿Cómo se llama el que te interroba? ¿Cómo se llama eso? El policía bueno, el policía bueno y el policía malo. El instructor, el instructor, el instructor bueno. No, macho, usted tiene que pagar esta... Le digo, ven acá y por qué la multa. No, por salir. ¿Cómo que una multa por salir? No, porque nosotros te dijimos que no saliera. Pero bueno, ¿Por qué yo no podía salir? Para yo, para darte la multa. No, porque tú sabes, yo qué sé yo. Yo no sé nada. Tú tienes que decirme por qué yo no puedo salir. Entonces, no te dicen el por qué no puedo salir, porque no hay un por qué. El por qué es porque no le da la gana, yo entiendo. Entonces, te dice, entonces, a meterme la multa en el bolsillo. Le digo, no, te atrevas. No, ¿Qué multa voy a pagar yo? ¿Dónde? ¿Por qué? No, esa multa la vas a pagar tú. Te la pusiste tú mismo y la vas a pagar tú mismo. Yo no voy a pagar nada. ¿Qué clase? ¿Entiendes ya? ¿Sí? Bendiciones, mi hermano, bendiciones. No sé, poniendo multa al trozo. El policía bueno, nada, lo que estaba bueno, 150 pesos. No, andan a perro, andan a perro. No, andan todo loco. Están sin iniciativa, están sin iniciativa y el pueblo cubano tiene que despertar sí o sí inmediatamente porque yo, 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 yo tengo una mente muy débil y tengo limitaciones para pensar. Yo tengo mucho miedo que surja de repente una Unión Soviética o un Hugo Chávez y entonces hay que disparárselo una tonka, años más, porque la gente vuelve, el cubano vuelve a echantarse y nada, ahora están repartiendo ventiladores y ya esto mejoró porque a cada rato entonces te cambian el refrigerador y le dicen, no, ahora están cambiando el refrigerador y ya estos dos es diferente. Ahora van a dar una caja de cerveza, ahora van a dar una caja de cerveza porque al cubano tú lo enredas así. Ahora van a dar una caja de cerveza para el fin de año, por núcleo. ¿De verdad? Ya, claro, van a dar un poquitico más de cojo para el fin de año por núcleo. Pero hay o no hay entonces. ¿Entiendes? Ahí, sí, ahí. Pero eso es de verdad, si ahí lo que tú vas a hacer es saber que es cuando tú quieras. ¿Cuándo te han dado por el núcleo para el fin de año una caja de cerveza, no existe eso? Eso no es posible. Mira para acá, te van a poner otra multa por quitarte el nasobuco y por estar a menos de 100.000. No, no, voy a fumar. Eso no me vas a pegar el coronavirus a mí. Se puede fumar, se puede fumar. ahí está pues. Ahí, mira, hay gente que dice que le han puesto multa por tener nasobuco abajo la nariz con sol, andan loco los inventores ahí también. Así mismo es. No, eso es un negocio, pero si eso es un negocio, pero si después, después de ver así, no queremos más médicos y vamos a poner multa entonces. Esa es la industria, es la industria. Y ahora las multas son de 36.000 pesos. Hay que, ahora las multas son de 36.000 pesos. Las multas a partir del 1º de enero son de 36.000 pesos. A partir del 1º de enero las multas son de 36.500 pesos. Muchacho. No, te cogen cuernas a buco, tienes que entregarle la propiedad a la casa y decirle al inventor ya, resuelve con eso, con el gao, que me voy. 36.000 cañas. Andan to loco, serio, ya no saben de dónde robar dinero, ya no saben cómo quitarle dinero a la gente, serio. Perdieron toda la noción, Michael, ustedes dejaron a esos viejos locos. Michael, ¿tú sabías que Raúl Castro no ha sido el mismo desde que ustedes están en toda esta candanga, no? No. Dicen que Raúl Castro no puede ir solo al baño. Dicen que Raúl Castro no puede ir solo al baño. En serio. Y a Diageneno es quien le mencione San Isidro, dice que le gana más la comida y todo. No, ellos con San Isidro han, ellos nunca imaginaron ver, ver que el mundo entero, no tan solo un pueblo. Lo lindo de esto, Chucho, fue que el mundo entero se manifestara. Eso para mí fue tremendo porque cojón trasero de todos los lugares del mundo, todo el mundo se manifestó. ¿Cuántos cubanos nos quieren, brother? ¿Cuántos cubanos están conectados con nosotros, brother? En la distancia o no en la distancia donde estés, están conectados de verdad, brother. Y es como que el cubano se levantaba diariamente a trabajar en las redes sociales para pedir por San Isidro. Eso era diario, eso era un trabajo, brother. Incluso para el que está chateando, brother, es de pinga, no, esta gente le quiere y ahí, ando el burro, y ando el burro, brother, y es como que ahora es como que todo el mundo está un poquitico más sedado, ¿sabes? Pero la chispa no se puede bajar el sucio. No, 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 mira, es lo que me decía, disculpa, Mike, es lo que me decía Luis Manuel, antes de hablar contigo hablaba con Luis Manuel, y él me decía que ahora, por ejemplo, como movimiento, el problema que ustedes como movimiento, yo lo entiendo, ustedes han llegado al máximo, men, ustedes han llegado al máximo que ustedes pueden llegar inmediatamente, ahora mismo, ¿sabes? Es como que más ustedes pueden hacer ahora mismo contra la tiranía y la tiranía se ha quedado sin saber qué hacer con ustedes. Entonces, es un momento de pensar cuál es el próximo paso, o sea, esta gente ahora mismo no sabe qué hacer con nosotros, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora con respecto a esto? Porque ha cambiado, ha cambiado juego para ustedes, ¿verdad? Porque es que lo que antes ustedes hacían y tenía un resultado X, pues ahora ha cambiado, ellos no saben qué hacer con ustedes. Entonces, ustedes se están replanteando eso. Pero es lo que tú dices, Cuba, Cuba, nosotros los cubanos que tenemos un defecto que es que enseguida si escuchamos a alguien gritar libertad, cruzamos los brazos y decimos, bueno, ahora la libertad es responsabilidad este que fue el que gritó, la gente, pues el movimiento se ha decidido se toma una pausa, la gente cree entonces que la lucha por la libertad de Cuba integra tiene que tomarse una pausa y no puede ser así. Hay que continuar, hay que continuar, hay que estar en 20CN, están todos los grupos opositores tradicionales, hay que ser educando al pueblo. Claro, es hora de que la gente se conecte también, ¿sabes? Los grupos políticos, los partidos, que se conecten, brother. ¿Entiendes? Que se conecten ahí para que... ¿Tú sabes lo que es que le digan... Para que régimen se la sienta. Mira, durante 20 días le digan a la gente de Grama, de Guantánamo, de Guín, de Santiago, de Cuba, que a lo mejor tú nunca has ido para allá y se metan 20 días diciéndole a esa gente, hay un chamaco en La Habana que se llama Michael Osorbo, que es un terrorista, que es un no sé qué más y la gente en Grama así mirando el noticiero y me diciéndole a Humberto López, papi, acaba de hablar de los frijoles y del arroz y no hables más morrongueta de los chamacos en La Habana que esa gente nunca han venido para acá. Háblame de frijoles, háblame de arroz, háblame del transporte, no ven más muela con chamacos que lo que están es cantando, pintando, y no hables más de la verdad. Háblame de la verdad. Ustedes os vieron locos, mira, ustedes hundieron el yate Granma con sorte, de manera pacífica. Con poesía, con poesía, con poesía. Sí, con poesía, qué loco, yo siempre se lo he dicho a la gente y lástima, y es una lástima que todavía eso que te vengo de decir, que todavía exista eso de que la gente le deja toda la responsabilidad a la gente que se va manifestando, y la gente no entiende que no es responsabilidad de todo el mundo. Ojalá la gente lo entendiera. Tú te imaginas, si todo el mundo se empiece a unir a todas estas campañas, hermano, nosotros ya esos hijos tenían que irse por la madrugada, brother. Tenían que irse por la madrugada. Claro. Porque ya ellos no saben qué secuencia. Porque hay una realidad, esto lo estamos haciendo por el pueblo, brother, porque nosotros somos pueblo, chucho. Claro. ¿Sabes? Y hay una realidad básica. El que me diga mercenario a mí a alguien, eso no me interesa. Mira, eso me tiene sin órgano reproductor, no me importa. ¿Sabes por qué? Porque la base de toda persona es la economía, hermano. Si tú no tienes economía, tú no sirves como persona, brother. Tú tienes que representarte como tú tienes que poder sentarte en una mesa con tu dinero y no depender del dinero. Yo no tengo por qué depender de tu dinero, ¿entiendes? Ni de lo que tú me puedas dar. Yo tengo que depender de mi sudor, ¿entiendes? Y que yo con mi dinero yo pueda comprar lo que me dé la gana, ¿entiendes? Siempre que sea legal. Y el cubano aquí no acaba de entender eso. Y algunos creen que de verdad somos mercenarios. No, no somos mercenarios. No, pero mira, Mike, Mike, ojo, 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 con cambio. Vamos a ver. Lo de mercenarios es una etiqueta que es muy fácil de colocar, pero la gente no se, tú sabes, la gente no se detiene a pensar. Incluso los primeros que no piensan son aquellos que te etiquetan. Mercenario, ¿por qué? Mercenario, ¿por cuándo? ¿por dónde? No sé qué más. Porque es muy fácil decirle a alguien mercenario, pero mercenario tiene un significado que está en el diccionario y no aplica para contigo. ¿Por qué no aplica para contigo? Porque entonces no aplica para Oliver Zamora, que es un periodista que te dice a ti mercenario, pero él trabaja en Rusia a tu ley, él gana dólares, él tiene un salario de dólares por trabajar para una empresa noticiosa extranjera. Y lo mismo pasa con Randy Alonso, que escribe para un medio del Medio Oriente y ganan dólares por eso. Entonces, para unos aplica mercenario y para otros no. Hay un diccionario del Partido Comunista y hay un diccionario de la lengua española para el pueblo. Evidentemente no es así por ahí por donde van. Pero lejos de lo que te puedan decir, reproductor con eso. Porque al final, hermano, eso que nosotros vimos ahí cuando empezamos a hablar, la gente acercándose, esa gente que te dijo ayer, yo nunca te había visto, mi hermano, en persona, pero coño, te descargo, te sigo en las redes sociales. Hermano, esa es la verdad. Quienes te dicen, mira, quienes te dicen mercenario tienen, en última instancia, el noticiero y el periódico, pero no tienen la verdad ni la razón. Y en primera instancia, tienen un perfil de Facebook, pero tampoco tienen la razón ni la verdad. Usted está haciendo un trabajo que le traquetea, hermano mío, ustedes todos, pero tú, tú eres protagonista de estos tiempos en Cuba y cuando se reescriba la historia de Cuba hay que hablar de los fines de la tiranía castrista y hay que mencionar a Michael Orsopo y yo no quiero que me mencione a Michael Orsopo el de la estatua de Platino en la Plaza de la Revolución porque un semidio, porque perfecto, no cometí errores. No, no, Michael Orsopo, el lobo que conoce a mis amigos, el amigo de mis amigos, no sé qué más, pero el tipo que puso los timbales arriba de la mesa y le dio a la tiranía a Ceres hasta el final. Se acabó. Y eso es que reconocerlo a Michael Osopo. Y esa es la verdad y es lo que te digo. Ellos tienen noticieros, ellos tienen periódicos donde ellos pueden decir, mira, de hecho llevan 60 años que son una gestión triunfante, que están llenos de victorias y eso no es lo que tú ves en los mercados, eso no es lo que tú ves en la calle, eso no es lo que tú ves en la mirada de la gente cuando tú miras los rostros de la gente ahí en La Habana. No es eso. Ellos tienen periódicos y noticieros para decir lo que ellos leen en la Habana. Ahora, la verdad y la razón es otra. Y esa es la que ustedes están defendiendo, hermano mío. Por eso es que ustedes se parecen a ese respeto que tú ves que la gente te demuestra, hermano, y ese cariño que la gente te ofrece. Y la gente que está fuera de Cuba, Michael, lo que pasa es que yo sé que evidentemente todavía no es la cantidad impactante, pero a la medida que el pueblo viene a la gente de Cuba, la gente se manifiesta y diga, mira, somos el pueblo que estamos los que están afuera. Verán los aeropuertos partidos de gente de afuera y viendo para allá. Lo que pasa es que yo sé que mucha gente ahora que dice, y si vos pagas como Iliana Hernández, o yo pagas como Luis Manuel que ha viajado y el barrio mío no sale ni nada, entonces mi vida va a ser esta, se me va a ir la vida y me van a escupir la gente en el barrio, la gente... Y el cubano que está adentro es que tiene que cambiar esa realidad. En la medida que el cubano simplemente se manifiesta y sea capaz de transmitir una señal de que no es todo, nosotros como pueblo ya estamos puestos, es esto lo que queremos. Oye, la gente que está fuera de Cuba va a ir volando con suerte por agua, tierra, mar, por todos lados, aunque es una isla, por todos lados van a caerle la gente. Eso es una verdad y yo te agradezco a nombre personal y a nombre de mucha gente que te descarga hacer y que quisiera tener esta posibilidad de decírtelo. Usted está... Usted es protagonista de este momento, y hay que cuidarlo. La gente tiene que cuidarte mucho, yo no te quiero muerto, Cere, no te quiero, tú sabes, peligro ni nada, yo te quiero vivo, yo te quiero más vivo que nunca, porque ojalá, ojalá y la gente empiece a aprender a ser como lo eres tú en la parte que le tiene que interesar ser. Que la gente no se preocupe por si tú tienes dos evas, tres evas, no, 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 la parte que interesa, la parte que tú eres ejemplo, que la gente al sol. Claro, esa es la que interesa. ¿Y Cuba la semana que viene es otra? ¿Seguro? Es así, mi hermano. Oye, darte un abrazo grande ahí. Un abrazo para ti, mi hermano. ¿Viste que yo te enamoro, que yo te echo el rifle para ahí, te enamoro y te dejo sin palabras? Estamos súper conectados, mi hermano, he dado un abrazo ahí para todo el mundo. Cuídate mucho, Michael, cuídate mucho, Cere, mañana con esto del rincón, cuídate mucho, Cere, y de verdad que hay mucha gente, hermano, que se comunica conmigo y todo, que coño, Cere, que ora por ustedes, que reza por ustedes y que está pendiente de ustedes, de verdad, porque mucha gente quisiera tener la oportunidad o el valor de hacer lo que ustedes están haciendo, hermano, y por eso los apoya. Cuídense muchísimo, Cere, te quiero mucho, eh. Gracias, hermano, gracias, hermano, Cere. Bendiciones, bro. El rincón grande ahí. Y sigue lindo así. Bendiciones. Super conectado. Te quiero. Oye, qué bueno tenés, oye, qué clase de directa hoy, men, qué clase de directa hoy ver a Jimmy, ver a Luis Manuel, eso que nos contaba Luis Manuel, de cuando andaba precisamente con Michael y le aplaudían desde un balcón y eran personas mayores. Señores, la tiranía cubana terminó lo que nadie ha tenido el valor de tocar la puerta a esos viejos y decírselo, y decirle, tienen que irse, no, ¿por qué? Porque ya terminaron, ya el pueblo no quiere saber de ustedes, ya el pueblo no entiende, el pueblo está ahí todavía medio que qué sé yo, pero ya, en realidad ya, y en cualquier momento lo va a decir. Terminaron, terminaron, señoras y señores, se acabó la tiranía. El pueblo de Cuba es ese pueblo. Ustedes vieron a ese muchacho que llegó ahí donde estaba Michael y le dijo, bueno, nunca te había visto en persona, compadre, pero te descargo, estamos conectados. Ese es el pueblo cubano. ¿Por qué no le muestran eso en el noticiero al pueblo cubano? ¿Por qué pretenden manipular al pueblo cubano constantemente, creándole criterios sobre personas que no conoce, construyendo criterios? Eso es malo, eso es manipulación. Eso es crimen. Eso es crimen. Para los periodistas de los medios oficiales, están cometiendo un crimen, están mutilando moralmente a ciudadanos indefensos ante instituciones que están robadas, tomadas por una cúpula de mafiosos, terroristas, que los votaron de ese país porque practicaron terrorismo. No los votaron por buenos, no los votaron porque eran excesivamente buenos, los votaron por terroristas. Cuba primero no los votaron no los votaron no los votaron